bienvenidos a esta nueva temporada de hablemos de bodas y en este primer capítulo tenemos un invitado muy especial él es gastón méndez él es ingeniero industrial magíster en administración empresas y es propietario de uno de los lugares más bonitos en cochabamba la vendimia y hoy vamos a estar hablando de las bodas en jardín y nos vas a estar dando tips y consejos para todas esas novias que se quieren casar hola gabi un saludo a todos los que nos están viendo para mí es un gusto poder hablar del tema de bodas y darles algunos consejos en base a la experiencia que ya tenemos las bodas en jardines actualmente están con mucha mucha demanda y contaba gastón qué es lo primero que necesitamos saber para que las novias puedan tener su boda en un jardín bueno principalmente es escoger el lugar ya viendo el lugar podemos ir empezando a desarrollar y a diseñar el evento porque todos los lugares son distintos tienen distinto tipo de infraestructura de paisaje de forestación entonces lo primordial es visitar el lugar y hacer un diseño en función a los elementos que tenemos en el lugar hay lugares donde se requieren implementar carpas para proteger del sol o de la lluvia hay lugares donde se tiene que implementar tarimas para pistas de baile o para sectores especiales para él para el tema de la boda en cambio hay lugares que ya te cuentan con algo de infraestructura como pisos y partes techadas entonces lo primero es visitar el lugar hacer uno dos o si se puede más diseños para ver cuál es el que mejor se aplica al lugar y el que más le gusta a los novios cuál sería el segundo punto después de haber diseñado el evento de ese lugar le leía auto la ubicación de las de los distintos elementos ese primordial ver en qué época del año y en qué horario se lo va a hacer porque no es lo mismo hacer una boda en febrero que hacerla en junio por el tema climatológico no hay que prever mucho el tema de la lluvia del viento y del sol generalmente tratamos de que la ubicación de los toldos sean con espalda hacia el oeste para que el sol de la tarde no incomode a los invitados y prever que los toldos sean impermeables si es época de lluvias en época seca si podemos utilizar todos los de tela que no son impermeables pero tal vez son más agradables a la vista son más estéticos también vemos un poco el tema del horario generalmente para ciudades como cochabamba y la paz es recomendable hacer las bodas al aire libre de día empezar cerca al mediodía para estar terminando 8 9 de la noche y en santa cruz tal vez hacerlas más de noche por el tema del calor entonces todo varía mucho de la locación de dónde se va a hacer la boda no exacto y una de las cosas que más cambia también aparte del lugar de cuando decides casarte en un jardín es el catering el vestido la música claro que sí digamos en el tema del catering cuando es al aire libre recomendamos hacerlo buffet porque en plato servido necesitamos emplatarlo antes y al hacer al aire libre siempre corres el riesgo de que se enfríe o de que las mismas hojas de los árboles pueden caer en los platos etcétera no entonces armar una estación de buffet es lo esencial y además que cuando uno hace bodas al aire libre quiere lucir todos los espacios naturales entonces se puede hacer estaciones de buffet un poco alejadas del toldo principal donde van a estar las mesas para que la gente pueda circular y moverse un poco en el espacio ir a la estación de buffet y gozar de distintos ambientes en el tema del vestido la novia es indispensable que sea un vestido que no tenga arrastre en el piso porque generalmente son pisos de pasto tierra empedrados que los vestidos terminan sucios a diferencia de un salón donde tienes un piso porcelanato donde la novia puede arrastrar la cola tranquilamente digamos entonces pensar un poquito en el diseño de la cola del vestido principalmente no en realidad cambia casi todo verdad todo desde la ropa de los invitados el catering la música generalmente las bodas de día son más relajadas son más casuales y los invitados vienen con ropa más fresca colores más vivos más llamativos los vestidos de las de las invitadas son vestidos de día entonces cambia mucho la la indumentaria de la gente no también el tema de las bebidas generalmente se usa estaciones de cerveza bebidas tropicales y cosas que son más refrescantes más frescas a diferencia de una boda de noche en salón cerrado contamos sobre el presupuesto hay mucha diferencia en el presupuesto entre casarse en un salón y en una boda de jardín muchos piensan que sí pero en realidad generalmente los lugares que que son al aire libre tiene un costo de alquiler más económico porque carecen de infraestructura pero hay que considerar que esos lugares requieren de alquiler de todos los sombrillas tarimas estufas y en muchos casos hasta baños portátiles entonces sumando todos los ítems muchas veces el presupuesto sale igual o más que el contratar un salón cerrado entonces todo depende de cómo vamos a diseñar la boda hay que ser bien cuidadosos ver cómo se puede optimizar el presupuesto no es lo mismo poner un solo todo lo gigante que varios pequeños y tratar de optimizar si hay pisos de de cemento utilizarlos para la pista de baile así evitar el costo de las tarimas entonces se puede diseñar de mil maneras todo en función al lugar que nos den en nuestro caso hacemos bodas al aire libre en nuestro centro de eventos de la vendimia donde tiene distintos ambientes al aire libre para hacer las bodas pero con nuestra empresa de catering cucina que también es organizadora de eventos hemos realizado bodas en un montón de lugares abiertos ya sean casas particulares fincas o salones que alquilan o ambientes que alquilan no jardines etcétera para bodas entonces un poquito esa experiencia nos ha ido nos ha hecho dar cuenta de las ventajas y desventajas que tiene hacer una boda al aire libre de cómo podemos optimizar los presupuestos y optimizar el armado del salón o del ambiente para el evento y hablando sobre eso te tomo la palabra cuáles serían las desventajas para que los novios puedan tomar en cuenta cómo se pueden prevenir esas desventajas las desventajas principalmente son las climatológicas o sea que sea una época de viento que sea una época de lluvia o de frío extremo entonces esa es la principal desventaja de una boda al aire libre entonces uno puede diseñar en función a la época del año en la que se quiere casar hay meses que son muy estables no como abril como mayo octubre que son meses bastante estables en cuanto al clima entonces esos meses son son buenos a aprovecharlos para hacer las bodas al aire libre y en invierno hacerlas de día también es recomendable porque los días son bastante estables en cuanto a lluvia y viento en cambio hay meses que son lluviosos no entonces diciembre enero febrero es un poco riesgoso hacer una boda al aire libre y si se la hace hay que prever que los tolos sean impermeables que la gente tenga un fácil acceso a los baños a la pista de baile a la entrada y lo mismo hay que prever en finales de agosto y septiembre principalmente en el caso de cochabamba donde es un mes bastante ventoso prever que los tolos tengan laterales que las mesas tengan pisa manteles para evitar que el viento puede hacer que la vajilla o algunas algunas de esas cosas entonces todo depende de la época del año en que uno se quiere casar en efecto y me llegó recuerdos de todo tipo de bodas en jardín que he podido presenciar también algunas organizadas por las mismas novias pero que no tienen experiencia y el día de la boda o sea el viento se llevó todo todo nos nos ha pasado bastantes veces que nos han contratado por decir solamente el catering y hemos llegado al lugar del evento y ya estaba todo montado ya estaba todo armado por los mismos novios que sin tener experiencia han cometido varios errores como decir localizar un toldo con vista hacia el oeste entonces cuando el sol de la tarde baja el sol entraba a todas las mesas y era súper incómodo para los invitados o poner una disposición donde los baños son de difícil acceso son lejos o han armado un bar demasiado lejos y para los garzones era incómodo reponer los hielos y las bebidas se tardaban cosas así no entonces lo bueno pues ahora la recomendación es acudir a alguien que ya tenga experiencia en el armado de bodas al aire libre para optimizar circulación y iluminación y todos los aspectos relacionados al hallado del lugar del evento otro error que siempre cometen es el tema de la iluminación porque si vienen los tolos con su iluminación pero omiten la iluminación de las áreas de circulación por decir el área para ir al baño el área para ir a la puerta el área para ir al bar el área para ir a la pista de baile entonces son lugares son circuitos de circulación que tienen que estar iluminados para que darles comodidad a los invitados y que puedan gozar de una fiesta bonita y son muchas muchas cosas que con años de experiencia uno ya sabe esos tips eso sí hemos aprendido nosotros viendo viendo eventos organizándolos conociendo distintos lugares preveyendo un poco en función al clima preveyendo un poco en función a la disposición de la de los elementos y de la naturaleza que tiene el lugar no por decir en otra otra experiencia que nosotros otra anécdota que tengo es que unos novios armaron su torta debajo de un árbol que no tenía toldo ya no pusieron todo no pusieron sombrilla nada y con un poco de viento el árbol hacía caer hojas y semillas y caía encima de la torta entonces al final y la claro se veía bonito para la foto de vamos poner una torta debajo del árbol sin prever que puede ocasionar que se ensucia la torta digamos entonces todos esos detalles que uno al casarse no sabe porque es la primera vez que organizan un evento digamos una boda pero ya acudiendo con alguien que puede prever ese tipo de cosas hace que el evento al aire libre sea una experiencia inevitable porque una de las ventajas que tiene casarse al aire libre es que como les digo es una boda más relajada más casual eso transmite alegría tienes lindas fotografías la gente se siente más libre y ahora con el tema de la pandemia es ideal hacer al aire libre por el tema de la circulación del aire no y ya que tocas el tema del confinamiento cuáles han sido cuáles son las medidas que tenemos que tener en cuenta para asegurar la salud de nuestros seres queridos en la boda bueno las las principales medidas son tener una mesa de bioseguridad al ingreso con pediluvios toma de temperatura desinfección de manos desinfección de celulares de cámaras fotográficas porque son objetos que muchas veces pasan de mano en mano y ubicar a las personas por núcleos familiares en las mesas no son tener una lista donde los novios puedan ubicar a las personas por familias cosa de que no se mezcle reducir el número de de sillas por mesa y tener distancia de dos metros entre mesa y mesa y tratar de que las bodas sean lugares ventilados y mejor si son abiertos totalmente abiertos por eso es ahora ahora es una maravilla el tema de hacer bodas al aire libre por el tema de la circulación del aire no es desinfectar los utensilios los cubiertos las 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 copas toda la vajilla toda la cristalería y pedir el uso de la más de la mascarilla al ingreso del lugar en los espacios que están con otras personas sacársela para el tema de la bebida y de la comida pero después tener la mascarilla puesta tener en los baños abundante jabón alcohol para manos alcohol en distintos lugares donde las personas pueden manipular objetos por decir si vamos a hacer una mesa de buffet o vamos a hacer una mesa dulce o vamos a hacer una mesa de cervezas cualquier cosa tener alcohol disponible desinfectar todos los elementos y bueno la la educación de la gente no que que ya se la puede educar antes era más difícil porque la gente desconocía todo este tipo de medidas cambiar es como que un poco más fácil que la gente ya ya aprendido un poco a cuidarse pero si hacer énfasis desde el momento de la invitación no no sé si han escuchado justamente y esas son algunas algunas cosas que pasa cuando te casas al aire libre es el sonido de los pajaritos inclusive de un heladero que estaba pasando por allá pero se escucha fuerte fuerte ese sonido y son cosas que son muy naturales de los lugares abiertos y a mí lo que más me sorprende por ejemplo es cómo manejan la iluminación para un lugar abierto porque todo el tiempo cambia el sol el clima y justamente sobre eso qué recomendación le puedes dar a una novia que se quiere casar no sé y quiero organizar una pequeña bodita en su jardín bueno como les digo primero contratar a alguien que ya haya hecho eventos al aire libre para que le dé los tips no entonces visitar el lugar ver el ambiente ver la disposición del jardín para ver si se puede evitar el sol de la tarde que es el principal no por eso tratar de dar la espalda con el doctor con el toldo hacia el oeste para que cuando baje el sol las mesas estén con con sombra digamos no ver mucho el tema de baños de cocina de bar el que los baños sean óptimos para para atender a la cantidad de invitados que tienen separar baños de hombres y de mujeres que los baños estén equipados con elementos de bioseguridad como pediluvios de alcohol en gel papel desechable para manos es bueno tener siempre una persona de limpieza permanente en los baños por más pequeña que sea la boda que desinfecte permanentemente las chapas bote los papeles trape el piso suelte el agua porque muchas veces el descuido de las personas hace que al pasar dos tres horas de la boda los baños ya no estén en óptimas condiciones para los demás invitados entonces una persona que se encargue netamente de la tema de la limpieza y de la bioseguridad de los baños que si va a ser plato servido que la cocina sea óptima y grande para poder emplatar en caso de que no es mejor hacer un buffet en que también tiene que estar bien ubicado por el tema del sol para que no le llegue el sol a los alimentos y tener una persona en la puerta para que los para que la puerta del domicilio no esté abierta de par en par y que cualquier persona pueda entrar se nos dé una persona de seguridad que pueda uno ver las movilidades de los autos y dos recibir a la gente hacerlos pasar controlar la temperatura una mesita de bioseguridad en la puerta son varios puntos son varios puntos entonces lo mejor es agarrar y contratar a alguien que los pueda asesorar y que pueda evitar de que hay algún problema en tema de seguridad limpieza orden o en el tema de la ubicación de las cosas porque hay lugares que son bastante amplios y cómodos pero si uno arma mal su distribución entonces no va a quedar bien entonces por más de que el lugar sea grande sea amplio siempre es bueno ver la opinión de un experto para que queden las cosas bien ubicadas y los invitados tengan una boda cómoda no un acontecimiento cómodo luego me sacaste así de de yo que estaba yo que pensaba que una boda en jardín organizar una boda en jardín era mucho más sencillo y no ahora me estoy dando cuenta que en un salón ya lo tienen todo armado el salón te proporciona una infraestructura que ya está diseñada con acceso a los baños iluminación que ya viene en el techo del salón por defecto pisos duros donde la gente puede transitar y moverse las áreas comunes entonces tal vez es más fácil no pero se puede lograr una de un jardín o sea se puede si uno distribuye bien los elementos y coloca los elementos que realmente se necesitan óptimos en la distribución correcta las bodas en jardín salen perfectas claro hay que saber es como un arte ya súper imagina que tienes muchísimas anécdotas y me gustaría que me cuentes una de la que siempre recuerdas que tal vez te ha enseñado algo o ha sido extravagante a ver de bodas en jardín tengo una anécdota donde íbamos a organizar una boda que era el invierno si mal no recuerdo en julio donde generalmente es un mes que no llueve entonces los papás de los novios visitan el lugar y yo les recomiendo poner toldos y poner todos los impermeables ellos me decían que no que no era necesario que querían que sea sin todo lo que se ve el cielo que no llueve y yo les dije siempre hay una nevadita que cae en junio julio a veces en agosto entonces es bueno prever y tener nomás los todos insistieron los papás que no que no tenía que ver los todos los dicho y hecho la negadita justo el fin de semana de la boda no viernes la boda era sábado viernes en la noche los papás de los novios hacerme conseguir todos los de donde no se podía entonces a poner los todos los armados todos los en la mañana mover las meses que estaban puestas entonces son esas cosas que uno tiene que prever y solamente la experiencia está se dar cuenta no uno piensa no no llueve no ventea no es mes para lluvia entonces siempre siempre hay que prever si no es para la lluvia va a ser para el sol y si no para estética pero sí hacerle caso al experto no porque a veces uno piensa que tiene la razón y llegado el momento el día de la boda hay este tipo de problemas en efecto no vayan a arriesgar el día más importante más esperado e irrepetible porque no se volverá a repetir entonces es mejor asegurarse de que ese día esté en buenas manos salga todo bien y no estar en correteo no y claro tener experiencias pero no de las experiencias de se llevó todo el mantel y las mesas y se inundó todo sino de las experiencias bonitas otra anécdota que tenemos y que también vale como recomendación cuando hagan bodas en casas particulares o en fincas es que en la puerta exista alguien o un letrero que indique de quién es la boda porque nos ha pasado una vez que entró un auto con una persona de edad y la hija entonces fueron los garzones ayudaron a la persona de edad la pusieron en la silla de ruedas la metieron al lugar de la recepción del evento la sentaron lo ubicaron le ofrecieron su juguito su bocadito en un lugar óptimo y cuando llegaron los novios fue sorpresa para ellos que no era la boda correcta entonces vieron el lugar vieron y escucharon la música pensaron que era ahí y se entraron tuvieron que sacarla de nuevo a la señora porque era otra boda que estaba unas cuadras del lugar no entonces es algo que también hay que pensar por cosas como estas pasan al pobre gastón ya te quería consultar algo que es importante y actualmente es un tema full en tendencia en lo que es las bodas y es sobre los niños en las bodas si no porque es un punto muy importante hay parejas que deciden que no haya niños en las bodas y se entiende pero si van a ver es bueno tener personal a cargo de los niños para que los papás y las mamás puedan disfrutar en el caso de la bendimia tenemos nuestro servicio de enanas donde los cuidan donde les hacen jugar pintar les dan su comida les dan sus jugos y prácticamente están bien atendidos se hace como un cumpleaños una fiestita parte de los niños y eso hace que los papás y las mamás estén tranquilos los mismos novios que los niños no estén expuestos al sonido fuerte de los grupos o de la amplificación que no estén expuestos a la gente con bebidas alcohólicas etcétera no es un punto un punto muy importante que se debe contemplar eso me voló la cabeza eso me encantó te cuento porque en efecto la mayoría dice no a los niños en las bodas porque también es para cuidarlos a ellos hay cristalería hay música hay bebida y además se incomodan no es un efecto así a un principio es bonito tenerlos pero ahora está la boda los niños se aburren entonces el tener y esta opción de poder dejar a personas ananas con los niños que ellas los pueden cuidar mientras que los papás están tranquilos disfrutando de la boda y eso no se ve casi en ningún lugar y muchos dicen no niños pero también se puede dar esta solución si es una cosa muy importante casi todas las familias tienen niños en las bodas se estira que los niños metan las flores los aros las arras entonces qué mejor de tener un servicio de enanas para para tenerlos bien cuidados y distraídos entonces son es algo que implementar la vendimia y que es algo que que pienso que en el mediano plazo todos los salones van a empezar a implementarlo no porque es necesario es necesario y aprovechar que como es una es un jardín claro la boda puede estar llevándose acá a cabo en un lugar y más abajo en otro lugar en un jardín jugando a los niños entonces yo creo que todo es ganar ganar en ese aspecto exactamente ajá súper gastón me gustaría que nos cuentes ahora un poco sobre ti sobre la vendimia que es uno de los lugares bueno más completos cómo es cuando empieza y por qué empieza por qué por qué haces este proyecto bueno inicialmente nosotros me refiero a mi hermana y a mí hicimos una una empresa de catering y eventos que se llama cocina que esa empresa nace a finales del 2008 haciendo solamente catering y después el público nos fue demandando otro tipo de servicios como alquiler de mobiliario mantelería y vajilla servicios de garzones bar entonces la empresa que era netamente de catering se volvió en una empresa integral de eventos donde ya ofrecíamos un montón de servicios y después de eso hicimos convenios con varios lugares de eventos entonces hacíamos bodas en al aire libre en lugares cerrados pero todo a través de convenios de alquileres de espacios nosotros aquí en los espacios pero no teníamos un lugar propio entonces veíamos en algunos lugares deficiencias o problemas o restricciones que no nos permitían hacer las bodas como nosotros queríamos digamos y veíamos también que el público demandaba mucho el tema natural verde árboles jardines flores entonces fue la idea fue ahí donde nació la idea de hacer nuestro propio centro de eventos entonces empezamos a hacer armar el proyecto gracias a dios encontramos un magnífico lugar en tiquipaya en la zona montecillo donde ahora se encuentra la vendimia entonces hemos diseñado el salón de cero en función a los árboles que ya había en función a las plantas que ya había los hemos sido muy respetuosos en el tema ecológico porque si uno quiere venir a tiquipaya para casarse es porque quiere tener espacios al aire libre y ver verdor etcétera y a ese espacio verde que tenemos aumentamos la infraestructura que hemos construido entonces tenemos un salón de 450 metros cuadrados baños amplios suite para la novia y baños para el personal cabaña nupcial jardines terrazas capilla una lagunilla con una cúpula de fierro forjado distintos jardines áreas para niños parques entonces el proyecto se ha ido cada vez desarrollando más y más y ahora estamos nos hemos terminado la primera fase de tres fases que tiene la vendimia la cuarentena nos ha frenado pero dios mediante cuando pase todo esto vamos a continuar con la segunda y la tercera fase porque el proyecto es un proyecto muy interesante muy lindo para regocijo y para que esté a disposición de toda la población de cochabamba buenísimo la verdad es que yo no no imagino como que que más puede porque yo lo veo muy completo la verdad está completa la parte de los eventos pero tenemos dos proyectos más que van a ser complementarios y que va a ser de con total seguridad de gusto de la población buenísimo y también queremos aprovechar para hablar de una feria de un open house que estás realizando el este fin de semana que llega todos los años la vendimia ha desarrollado un open house para que la gente pueda venir a conocer nuestras instalaciones ya sean novios o empresas que quieran realizar algún evento o simplemente personas que no tienen la oportunidad de conocer la vendimia entonces estamos con las puertas abiertas para que nos visiten al pasar los años se nos han ido sumando varias empresas amigas entonces el el open house del primer año respecto al tercer año ha evolucionado mucho entonces ahora este cuarto este cuarto año lo hemos vuelto una feria con el objetivo de colaborarnos entre todas las empresas después de una dura pandemia de un duro periodo que hemos pasado sin percibir ingresos de tener nuestras empresas cerradas entonces hemos optado por hacer algo por el rubro ayudar al rubro a salir adelante no entonces qué mejor de aprovechar el fin de semana de la semana santa que es un fin de semana largo y que después de las actividades religiosas que las personas pueden tener puedan venir a la a la vendimia a pasar una tarde al aire libre de ver nuestra naturaleza ver nuestros jardines y de paso visitar y ver los servicios que excelentes empresas van a ofrecer entonces te vamos a tener florerías decoradores empresas de torta de mesas dulces fotógrafos filmadores de invitaciones maquilladoras peinadoras empresas de alquiler de mobiliario cuarteto de cuerdas hora loca entonces es una feria bastante completa y el concepto es al aire libre justamente para evitar el tema de la concentración de gente en un lugar cerrado queremos hacer una una feria en concepto de jardines pensando en eventos en jardines los estantes en jardines cosa que la gente pueda venir de manera segura vas a tener todos los elementos de bioseguridad al ingreso del recinto y los recorridos son por por jardines por por árboles pasillos el salón que tenemos también se lo voy a utilizar pero una de las grandes ventajas que tiene el salón es que tiene una pared de 35 metros lineales que es totalmente removible son puertas de vidrio corredizas que se abren más que corredizas son plegables como acordeón entonces queda prácticamente el techo es un salón abierto entonces vamos a tener bastante medidas de bioseguridad y de muy buena ventilación para que el público pueda venir de manera tranquila darse una vuelta no y conocer y aprovechar uno de los tres días de la semana santa no inclusive inclusive si son novios por ejemplo que piensan casarse en otro lugar tal vez en un lugar cerrado pero quieren venir a ver proveedores quiero venir tal vez a ver catering o cosas que les hace falta que necesitan están también invitados exactamente no es uno pensado solamente es una feria entonces si uno se va a casar en otro salón o se va a casar en su casa o se va a casar en una finca tiene la oportunidad de venir acá y conocer los proveedores que le puedan faltar una florería alquiler de mobiliario fotógrafo una mesa dulce no es requisito sólo para las personas que van a contratar o se van a casar en la vendimia o con nuestra empresa cucina catering eventos es una feria abierta entonces todos los proveedores pueden ofrecer al público en general no entonces si no siempre sólo bodas no porque puede ser gente que tenga un bautizo una reunión familiar entonces cualquier tipo de acontecimiento y necesita algún proveedor de cualquier rubro de los eventos lo puede encontrar acá genial donde las puertas de la vendimia va a estar abiertos prácticamente para todos para todos de acá de cochabamba de otros lugares que también están llegando exactamente para todos vamos a estar abiertos el viernes 2 de abril sábado 3 domingo 4 desde las 10 y media de la mañana hasta las 18 30 entonces en cualquier horario pueden pasar a dar una vuelta a ver los stands y salir un poco al aire libre gente que vive en los departamentos que han estado cerrados tanto tiempo pueden venirse a dar una vuelta a disfrutar un poco de la naturaleza estamos a 20 minutos de cala cala la información la pueden encontrar en nuestra página de la vendimia la ubicación está ahí los horarios entonces los esperamos a todos perfecto gastón y para concluir me gustaría que des algún consejo reflexión anécdota curiosidad qué consejos siempre les das porque es lo importante lo que tú quieras yo a las novias les recomiendo como les decía hago hincapié en contratar a alguien que les asesore algún experto en bodas que les asesore en el diseño en la planificación de su boda y que confíen en él si es si lo contratan si contratan esta empresa o persona o wedding planner antes es porque tienen confianza en él y van a creer en sus ideas y van a creer en su experiencia a mí me ha pasado muchas veces que novias o mamás de novios de novias han pensado que tenían la razón y han impuesto sus sus ideas antes a las del planificador de bodas y ahí se ha cometido bastantes errores no como la experiencia que les conté y como un montón de de incluso que ha ido siendo perjudicial para la economía de los novios no porque han alquilado o han tercerizado elementos que no eran necesarios han obviado otros entonces hasta incurren en gastos innecesarios cuando no se contrata a alguien que tenga la experiencia contratar a alguien experto siempre les va a ahorrar dinero y tiempo y va a asegurar un buen resultado exacto muchos piensan que haciéndolo por su cuenta van a ahorrarse dinero pero muchas veces no es así yo pienso que la mayoría de las veces no es así porque incurren en gastos totalmente innecesarios y obvian cosas que sí son necesarias entonces es lo mejor acudir a alguien que sabe y que les que les asesore diseñen el diseño o sea en la boda en función a lo que ustedes quieren pero con las recomendaciones del wedding planner o del organizador de eventos por más tiempo que llevo en las bodas la verdad es que los tips los consejos que nos has dado ni yo lo sabía yo llego estoy todo el día con los novios toda la boda pero yo no consideraba que ponían no sé cositas en los manteles que verificabas el sol es increíble todo lo que se tiene que tomar en cuenta para una boda en jardín no es tan fácil gastón estamos encantados de poder tenerte aquí estoy encantada siempre que vengo a la vendimia y espero tenerte en un próximo vídeo y muchas gracias querida gaby gracias a ti más bien para mí es un gusto poder hablar de bodas dirigirme a toda la gente poder ayudar las puertas de la vendimia siempre están abiertas para ti para todas las empresas amigas todas las personas que requieran algún evento ya sea boda bautizo siempre con la mejor predisposición para para trabajar entonces les mando un gran saludo y espero tenerlos pronto nuevamente y este es el primer vídeo de muchos que se van a venir hay mucho contenido de valor siempre entrevistando a personas que son expertos en su rubro no sin sin dejar nada al azar y si les ha gustado el vídeo y si tienen preguntas pueden escribirlas estoy segura que gastón les va a responder aquí abajo en la descripción están todas las redes sociales de gastón de la vendimia y también las nuestras para que nos puedan seguir y muchísimas gracias por acompañarnos y esto es hablemos de bodas